Lo más difícil han sido las bueyas porque hay muchos niños, entonces a veces se chocan, pero en general bien. En la que vemos a Lianne Duncanberg soltar su tabla y correr ya por la orilla. Lianne Duncanberg ya está jugando a la línea de la final. He intentado adelantar a las dos niñas de sus 14 porque Naomi iba más rápido que yo, pero lo he conseguido y me alegro mucho que ellas también hayan conseguido cruzar. Muy contento con la regata, una carrera técnica en condiciones de agua plana. Ya, bien, la verdad que el resultado de lo esperado, en primera posición, esperado para mí por el hecho de la participación de los compañeros que ya más o menos nos conocemos del circuito. Y bien, bueno, la verdad que contento, no puedo decir más, 12-6, todos vamos a saltar ya al 14, pero bueno, eso es lo que hay desde el momento del circuito. Me hacía falta puntuar esta carrera porque hay pruebas del circuito que yo este año por compaginar con el surfski no he podido hacer. Y no estaba, o sea, estaba líder en el ranking pero necesitaba esta puntuación, así que contento. Temadas ya, Esteban Medina, que cruza en este momento la línea de meta. Soy súper contenta de traer a chicas, pero son chicas también fuertes en la competición, chicas locales, que me gusta mucho competir con ellas. Puede ver que el nivel sube un poquito y claro, me gusta también ganar con los chicos, a ver a los chicos más fuertes. Y nada, la competición hoy es un poquito más difícil de ayer, más ola, más viento, un poco más técnica, más polla. Pero es más costo y yo disfruto mucho. Y un aplauso ahora para Susan Lier, la primera clasificada femenina de First Women, Susan Lier.